No puede ser ¿Cómo demonios ha hecho esto? ¿Cómo lo ha subido? ¡Es imposible! Vamos allá, gente, nivelitos uno más Para los que no sepáis lo que es uno, uno más Son niveles que, pues digamos que Abusan un poquito de cierto glitch O cierta mecánica Ligeramente bugueada del juego Y siempre suelen ser bastante divertidos So close yet so far Peligro, volar de nieve frágiles Tratar con cuidado, ok, a ver Ligeramente, ligeramente No tienen por qué ser exactamente bugs, eh Igual es alguna mecánica rara No, esto será la pista, ¿verdad? No quiero pista Aún no, primero vamos a chequear ¿Cómo? No entiendo nada Supongo que habrá que darle al bloque musical Con el... No, no entiendo ¿Mal? No entiendo nada A ver, voy a probar una cosa Pues no entiendo Vamos a ver la pista Porque no entendí nada Es que tampoco entiendo muy bien Qué quiere que haga ¿Cómo? Dios, pero qué chungo es esto No entiendo nada ¿Eso tengo que hacer? La verdad es que no entiendo ¿Cuál es el glitch? Pues no sé Yo no estoy entendiendo muy bien Qué quiere que haga, tío Pero es que no entiendo muy bien No entiendo Qué quieren Es un poco raro Es un poco como que me falta explicación, amigo Bueno, el muelle en la nubi ¿Qué ganamos? Es que no entiendo nada, tío ¿Qué quiere que haga? Es como hay muchas cosas Y es como Vale, apáñate Apáñate no ¿Qué quieres que haga? Dímelo Dímelo ¿Cuál es el objetivo final de aquí? A ver, voy a probar una cosa Vale, tenemos la llave Vale, por un lado tenemos la llave ¿Qué es todo lo demás? Igual puedo dejar a la bomba que vaya sola No sé, tío Es que no entiendo nada Y la pista es un poco mierda, la verdad Vamos a probarlo del muelle en el balancing El balancing no, eh Lo vamos a probar el muelle aquí Es que no entiendo cuál es la mecánica Es que ¿Cómo es esto una pista, desgraciado? ¿Cómo es esto una pista, tío? Esto no es una pista No sé, me voy a salir No entiendo Ni siquiera entiendo qué quiere hacer, tío Pero sí Si es un uno más Y no es un puzzle Pon un setup más sencillo, desgraciado No entendí muy bien Rage quit Hombre, más que por rage Es porque no sé qué demonios quiere que haga Uno más Headbanger ¿Headbanger? Low gravity only Any game boot Solo aquí en el Super Mario U New Super Mario Bros Works the best Turbo mode ¿Qué es esto? Ok Hold Ah, pero aquí No entiendo Hold Más Z ¿Cómo? Más Z No entiendo Este sí funciona Pero el otro no Maravilloso Power ups A ver No entiendo esto, tío Funciona con Yoshi también Con Yoshi es genial Hold down A ver Oh, shit Speed ¡Qué guapo! Fue esta más rápido, eh Holy shit Qué pasada ¿Qué más hay por aquí, tío? A ver si es que los uno más molan Se llama stretches and stretching 2 Como cosas que se alargan y tal Oh, Dios Es que los fantasmas estos funcionan tan mal, tío Dios Mira Mira el de en medio What the fuck Me gusta la voltereta que dan, tío Es genial Se hacen un backflick guapo, eh Fantasma truco Dios Se rayan un montón, tío ¡Oh! Y al final lo ha matado ¿Qué demonios? More No, no, no More, 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 more Aparece antes del tronco Después Holy shit Atraviesa el one way ¿Cómo? Y atraviesa también el Spicycle ese El Licycle Dios, y el de la nota musical El que peor va Oh, oh Va fatal, tío Uy, el de ahí abajo Ah, se queda atascado con el Se queda atascado de nuevo Y el fin se va Ostras, el de arriba, tío Que se raya muchísimo What the fuck Oh, los que se han muerto Algunos ¿Qué están haciendo? Míralos como van dando backflicks Chaval Los buenos fantasmas De los backflips Bye Bye Oh ¿De dónde ha aparecido ese fantasma, tío? A ver ¿Puedo irme? What the fuck No hay puerta aquí Me tengo que ir por aquí Holy shit Qué guapo, tío Guapísimo Maravillosa programación Mira, este tiene muy buen nombre Se llama Meca Pipe O sea, la tubería Meca No sé cómo No sé de qué va Pero suena a que se mueve una tubería Lo cual quiero ver Pero me parece bastante imposible Que sí que será otra cosa Lo que yo me estoy imaginando Uno más Meca Pipe Why they come out The pipe like that ¿Lol? ¿Cómo? ¿Por qué salen de esa forma de la tubería? Dice ¿Qué forma? Salen Salen mirando al frente No me había dado cuenta Está feo Está feo poner un troleo aquí Mirad hacia adelante, chavales Para sacar foto Foto Mirad Sonreír Meca Pipe Chavales Ahora se viene también otro Con buen nombre Vale, vamos a probar este Es que hay muchísimos, tío Llevamos tanto tiempo Sin jugar uno más Thwomp Sus Thwomp y Sus Mirad Oh, qué buena Qué buena miniatura Thwomp Sus, chavales Que buena miniatura Tiene el mapa, tío Se ha movido un poco What the fuck? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? ¿Cómo conseguí ir pa'l lado? What? Solo algunos funcionan Esto ha sido raro Lo mejor de esto ha sido la miniatura ¿Veis? El Fwomp iba pa' ese lado Y aún así ha activado Es raro Esto os va a gustar Esto os va a gustar el nombre, gente Gold Experience Requiem, gente Gold Experience Requiem Se viene ¿Qué va a pasar aquí? Is that Is that a Jojo Reference? Podemos capturar ya Como pringados, tío Podemos ir por el lado De los chats wards What the fuck? ¿Qué? What the fuck? ¿Cómo? ¡No puede ser! ¿Cómo demonios ha hecho esto? ¿Cómo lo ha subido? ¿What? ¡Es imposible! ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo hacer nada, tío! ¿What? ¿Cómo demonios ha subido esto? ¡No tiene sentido! ¡Es imposible! ¡No va! ¡No puedes esquivarlo ni nada! ¿Qué demonios? El salto de un flame al respawnear. ¿Pero ese salto existe o ese salto es solo en el 1? Porque creo que en el Mario Maker 2 no estaba. Al lado. No puedo tirar para al lado, Daniel. Si no, ya lo habría hecho. ¿Qué demonios, tío? A ver, quiero probar una otra cosa. ¡Mierda! Ostras, a ver, a ver, a ver. ¿Qué dice en los comentarios? A ver, vamos a ver los comentarios. Infinite Checkpoint Setup. Uno más. ¿Cómo se hace eso? No lo entiendo. ¿Qué movida tú? No sé, no tengo ni idea de cómo han hecho eso. Pero tengo otro que tiene buena pinta. Uno más. Fomp Stuck. Yo, yo. ¿Cómo? ¿Por qué no está? No. ¿What? ¿Por qué no está viniendo a por mí? ¿Cómo? Jeje, que me está más chiquitita. A ver. Está mirando para el lado. No entiendo. A lo mejor es por un bloque invisible. No. No debería. Yo creo que lo ha movido un poco el... El chisme este azul. ¿Qué movida? Es muy raro ese, Thwomp. Ah, mira. Este nivel se eliminó. Razón, glitch o misuse touch. A ver. Ah, qué susto, tío. Que se queda en negro. ¿Qué es esto? ¿Pero esto qué es? ¿Nivel tron? ¿Qué? ¡No! ¡Míralos, están todos atrapados! ¡No, pobrecitos! ¡Ja, ja! ¡Pobrecitos, tío! ¡Oh, ahora se ha quedado la bomba atrapada! ¡Holy shit! ¡Guapísimo! Están quedados los cuatro ahí flotando, tío. Es buenísimo. Muy bueno. Muy bueno uno más, tío. Ok, gente, vamos a dejar por aquí los uno más. Espero que os hayan volado. ¡Gracias, man. ¡Gracias, man! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!